El caballero de la cuca Miren el sabor Dice Para recordar que volveré atrás Abriré en mi ámbito, el poque y cigarros Van al licito y la comadreja Van a tomar ese ciclo Van al Gabriel y su tonto amor Tanta vieja que tienes hijo Toma con dice la familia unida Uy si La princesa conta que Y el único que vino El Gabriel ¿Dónde está? Pati, Pati ¿Ese está que está? ¿Ese chocoronajenito? ¿Cómo se llama? Toma amor Quiere el salido del futuro Toma amor ¿Me quiere más? Así se llama Toma amor ¿Me quiere de verdad? Lina de regla ¿Me gusta? Toma amor Nadie, mario Saludo místico Toma amor Y siempre a mí la pequeña Lupita Un poquito contigo Y siempre a ti Tras tu No sé si voy Allá Monterrey, Mónica y su amor hasta un son El rey del peróxido Para recordar Quien se apaga en las luces de gente bailar El rey del peróxido Con tu amor, que nunca unida Con tu amor, me quiere más y más Con tu amor, me quiere más y más Con tu amor, chapacos locos, locos La bella usa El rey del peróxido El rey del peróxido Es el que tira las bocinas El rey del peróxido Quien se apaga en las luces de gente bailar Quien se apaga en las luces de nuestra La bella usa ¡Gracias!